¿Cuál es su nombre y su rango marcial dentro del estilo que practica? Mi nombre es Alejandro Ascenda, practico el estilo de karate en su actual estilo y mi grado actual es perfecto. ¿Qué lo motivó a usted a comenzar la práctica del karate en su actual estilo? Yo siempre he sido un muchacho que no ha tenido mucha fuerza, muy enfermizo y quise meterme en algún deporte o arte marcial y entre varios que practiqué llegué a este y me quedé deshazgo. ¿Quién o quién lo motivaron a la práctica de las artes marciales, especialmente del karate 2? Mayormente con películas, series, muchas escenas espectaculares, batajes, miñazos y eso lo motiva a uno para empezar a practicar. ¿Había practicado a usted algún arte marcial con interioridad su inversión en el universo del karate? Practiqué por un corto periodo de tiempo Jiu Jitsu y también Kaiu Kempo Auea. ¿En qué diferenciaría según su opinión el Kaiu Kempo, por ejemplo, o otras artes marciales milenarias de nivel mundial con respecto a su estilo actual de práctica? Cada estilo tiene sus cualidades que lo distinguen. En el caso del Chorín o como hacen muchas artes marciales chinas, se destaca mucho con la velocidad, movimiento de los pies. Hay estilos que prefieren quedarse más estáticos, nosotros escogemos más la movilidad. Muchas gracias. ¿Consideraría usted su estilo superior a otros estilos? De cara en sí, no. Hay muchas artes marciales en el mundo que se han creado recientemente. Yo creo que si se pudiera poner algún tipo de superioridad en los estilos artes marciales, sería el tiempo que se ha pasado perfeccionando un estilo a través de los años, pero no en sí el arte marcial, son los practicantes los que hacen un estilo fuerte. Muchas gracias. ¿Consideraría usted entonces otros estilos de arte marciales superior a suyo? Consideraría otros practicantes superiores a mi nivel físico actual, pero como tal, por una pelea no se vería si un estilo es mejor que otro. Simplemente sería que yo no entrené suficiente. Por lo tanto, ¿usted apoyaría usted la teoría o el concepto general que existe en otros entrevistados respecto a que vale más bien la preparación del practicante y no del estilo como tal? El estilo es importante, sobre todo un estilo que se adapte a tu fisionomía, pero por supuesto que la práctica de cualquier estilo es lo que define tu nivel como artista marcial. Muchísimas gracias. Otras preguntas más, por ejemplo, ¿qué diferencia ve usted con respecto al estilo Chojin Ryu, Masuayashi, con respecto al karate deportivo? Bueno, el karate deportivo, como dice el nombre, es un deporte. El objetivo es marcar puntos, ganar una competencia, una medalla, el arte marcial, cualquiera que esté fuera del ámbito deportivo, el objetivo es proteger tu cuerpo de cualquier manera posible. ¿Consideraría usted su estilo de karate actual una evolución o una involución del karate? Bueno, el karate que nosotros practicamos actualmente se llama karate do tradicional de Okinawa, o sea que nosotros tratamos de mantener viva esa tradición, no sé si la hemos evolucionado o no, pero por lo menos tratamos de mantener los principios y la manera de entrenar que se hacía cuando se creó el karate do de Okinawa. ¿Consideraría usted entonces el karate do moderno una evolución o una involución también? No sé, en su opinión. El arte marcial, que pierde su objetivo, cambia por completo la manera de entrenamiento. actualmente si yo quiero marcar puntos, yo cambio la manera de entrenamiento. Me enfoco más en velocidad, en reflejo, no hago casi nada en endurecimiento, no busco puntos vitales en los combates. Ha evolucionado, ha evolucionado para las reglas que le piden, pero no ha evolucionado para ser mejor ni crear un nuevo arte marcial. Ha vendido cosas simplemente. ¿Considera usted que su arte marcial o su estilo como tal es solidario con otros estilos y viceversa? Por supuesto, nosotros tenemos aquí practicantes que han estado o están todavía en diferentes estilos de artes marciales. Hemos tenido aquí de Huichun, Muay Thai, Corseo y nunca les hemos criticado su estilo marcial. Al contrario, le hemos pedido que si hay algo que creen, que nos pueden enseñar, que por favor, que se unan a nosotros a la fraternidad, a como tal de las artes marciales. Entonces, ¿confiere usted o confía en la llamada fraternidad marcial que debe existir? Sí, sí, sí. Según un lado. El camino puede ser diferente, pero todos estamos apuntando hacia la cima. Creo que eso es lo más importante de los estilos marciales ahora mismo. ¿Pudiera usted describirnos, por ejemplo, a su sensei principal del estilo? ¿Cuál es su nombre? Con las palabras, pues. Mi sensei se llama Jesús René Pérez Pérez. Es una persona, una pelota de experiencia. Desde que lo conozco, me ha estado motivando para que siga el entrenamiento de los estilos marciales. ¿Y cómo describiría usted, por ejemplo, al Soka del estilo? ¿Cuál es su nombre? Creo que es japonés. Sí. El sensei Soshina Amini, o sensei en este caso, porque ella falleció. Nunca tuve la oportunidad de ver ningún video donde él estuviera hablando. Solo vi fragmentos de cada blanco y negro muy bien. Pero por los cuentos que han hecho las personas que han estado, Inagua y los alumnos, que platicaron como a él. Es una persona muy seria, como eran la mayoría de los profesores japoneses de esa época. Vivió su vida completamente dedicada al karate. Recibió el décimo down, que en nuestro estilo es el máximo al que se puede llegar. Y cómo consideraría usted, cómo describiría al sensei Guzmán, que es el principal de Cuba, por ejemplo, en su estilo o variante de Masuragachi. El sensei Néstor Guzmán actualmente no es el presidente del estilo, es el fundador del estilo aquí en Cuba, pero actualmente no es el exente como presidente. Sin embargo, es la persona con mayor grado en nuestro estilo que nosotros tenemos en Cuba. ¿Cómo lo consideraría o lo describiría usted como persona, como practicante o artista marcial? Como él mismo ha dicho muchas veces, él también ha tratado de dedicar toda su vida al karate. Es muy buen artista marcial, se ve no sólo cuando está haciendo karate, nada más de moverse se nota los años de experiencia que tiene. No soy muy cercano a él, así que no puedo hablar mucho de su personalidad, pero por lo que he visto le gusta enseñar karate, ya que ha habido inmensa cantidad de escuelas aquí en Cuba y ha tratado que el estilo siga vivo aquí. ¿Cómo describiría usted, por ejemplo, a uno que fuese senpai, un practicante que nos ha entendido, sensei Ernesto? Bien, sensei Ernesto, vamos, senpai Ernesto en mi caso, nunca he llevado a dar clase acá. Es uno de los mejores practicantes artista marciales que yo he conocido. Fue uno de los que más me enseñó a mi abogadil por el corto tiempo que estuvo con nosotros. Fueron dos o tres años. Lo extraño anuncio desde que se fue. Era una de las personas que más me motivó, junto con el sensei Pérez, a estar aquí, a practicar todos los días. Me metió dentro del cuerpo el karate. Muchas gracias. ¿Considera usted beneficiosa la práctica del karate para la mujer en términos de salud, autodefensa, autorealización inclusive? El karate no solo sube la fuerza física, no solo te hace una persona más dura, te entrena la mente, te hace ser más paciente, más confiado en ti mismo. No solo para las mujeres, tanto mujeres como hombres de todas las edades que han practicado, nosotros han visto un incremento, no solo en la fuerza física, en la resistencia, sino también que se dejan de enfermar con más facilidad, que tienen más educación y paciencia a la hora de tratar en diferentes situaciones. Muchísimas gracias. ¿Considera usted el karate apropiado para personas inclusive de la llamada tercera edad? Mientras que no se exijan demasiado a sí mismas, siempre es beneficioso estar en algún deporte, estilo. No importa si es tai chi, si es karate, el caso es que conozcan su propio cuerpo y no se exijan más de lo que pueden dar, porque de ahí son las lesiones. Eso es lo que hay que tratar de evitar a esa edad. Construir un cuerpo y evitar lesiones. ¿Cuáles son sus aspiraciones como un joven promesa y sensei del estilo en su futuro? O sea, ¿qué edad tiene usted? Actualmente tengo 23 años y actualmente lo que prefiero es simplemente a hacerme más fuerte, conseguir una mejor técnica dentro de la karate que practico. Es un largo camino que me espera, pero estoy intentando, pensando en eso. Ah, ¿le has enseñado a niños? Sí, en la clase de los niños, yo no soy el sensei de ellos, soy un monitor que ayuda a la sensei a dar la clase. Y tengo un grupito de niños que normalmente me toca a mí enseñarles. ¿Prefiere usted enseñarles a adultos o a niños? En dependencia del punto, por ejemplo, me gusta mucho entrenar el básico, así que con los niños entreno bastante, lo que son las primeras cosas que uno aprende. Pero con los adultos puedo entrenar ya técnicas más avanzadas que los niños, no se los puede enseñar. O sea, cada uno tiene una parte de disfrute. ¿Desearía usted, por último, enviar algún mensaje o recomendación como joven artista marcial hacia el resto de la comunidad de su estilo, inclusive de otros estilos, de forma solidaria, o sea, y otras artes marciales, inclusive afines? Hay una frase que yo, la primera vez que la escuché, la entendí, pero no sabía lo que significaba. Para mejorar el socio, la única manera es entrenar, entrenar, entrenar. Yo dije, bueno, sí, por supuesto, para subir mi nivel que no va a entrenar. Pero nunca vi la voluntad de las personas que entrenaban diciéndose eso. Eso lo aprendí muchos años después y ahora me estoy tratando de hacerlo. Es muy difícil. Si pudiera algún consejo es que le den un poco más de pensamiento a cada cosa que hacen durante cada entrenamiento. ¿Desearía usted enviar un mensaje hacia los practicantes y amantes del karate a nivel internacional, inclusive, o a senseis nacionales o internacionales en pos de la solidaridad entre estilos? Bueno, depende de qué tan orgullosa sea la persona para pensar que lo que ya está haciendo es suficiente, les aconsejo que sean capaces de ver los buenos y los malos de cada estilo de karate. Y si se puede, a esos ven todos los buenos de todos los demás. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, no solamente para los practicantes de su estilo a nivel nacional, sino también para los practicantes de su estilo de karate, de otros estilos de karate a nivel nacional e internacional, inclusive, incluyendo otros senseis. ¿Cómo se llama? Otano. Ashi Goto. Ashi Goto, que es uno de los... Es el sensei que nos da seminario, un sensei de Okinawa que estudió con el Soke, eso sin nada mínimo. Actualmente el Soke está ahí, pero él viene gratuitamente a dar un seminario a nosotros y de verdad que nos ha enseñado muchísimo y espero que nos siga enseñando. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias. 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 Chasentai-dachi, chukurisofu-dachi, heisogu-dachi, yigotai-dachi, senkusu-dachi, kokutsu-dachi, nanami senkusu-dachi. Chasentai-dachi, chukurisofu-dachi, nanami senkusu-dachi, neko-asidas, iaigo-asidas, hipo-asidas. Chasentai-dachi, chukurisofu-dachi, nanami senkusu-dachi, nanami senkusu-dachi, lanami senkusu-dachi, lanami senkusu-dachi. ¡Suscríbete al canal! Pisa, cambio, y después de su vida, y después de su vida, queda un poco en aire. Fase. 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 ¡Tengo que buscar a Boxe! ¡Vamos! ¡Hungle! ¡EH! ¡Une y dos. ¡Gono! ¡G serveda a la traction durante tres días! la segunda parte de la Kenta va a ser un gran avión el sencente va a ser un gran avión el sencente va a estar el sencente va a ir el sencente va a 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 10 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 15 15 14 15 16 15 16 No hay miedo, no hay miedo, por la ciudad.